El Apretón, El Apretón, El Apretón, El Apretón Todo ocurrió en una discoteca, en un día de verano, en un día de fiesta Alberto estaba bailando con una chica rubia de 1,90 Ella le dijo que le invitara a un cubata de ron de La Habana Alberto salió volando hacia la barra y dijo, ponme dos de marca Llegó la camarera y la vistió, te va a salir muy cara la invitación Oh my God, dijo Alberto cuando el precio vio en el tablón Menudo precio tiene la importación Oye, ¿por qué no me pone uno de ellos de garrafón? El Apretón, hay que me viene el Apretón 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 El Apretón, hay que me viene, vámonos, vámonos La historia de antes así terminó La rubia de marca y el de garrafón Alberto ostendía como la barriga Se le caía, se le caía Cuantas más vueltas daba, todo le bajaba La rubia seguía, la rubia seguía Y Alberto sentía como le llegaba El Apretón, el Apretón La rubia quería meterse en la cama El Apretón, el Apretón Y Alberto sentía como le bajaba El Apretón, el Apretón La rubia quería botarse de marcha El Apretón, el Apretón Y Alberto sentía como se caía El Apretón, el Apretón El Apretón, hay que me viene el Apretón El Apretón, hay que me viene el Apretón Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos El Apretón, el Apretón El Apretón, el Apretón El Apretón, el Apretón El Apretón